Tanto los viajeros Tanto los viajeros que llegan a Matanzas como los que parten de la ciudad hacia La Habana e incluso los habitantes del barrio de Versalles ignoran que transita por frente a uno de los cuatro monumentos levantados a José Martí en Cuba, cumpliendo la significativa cualidad de presentar al apóstol en posición sedente. De hecho, solo en un parque de Guantanamo, el mausoleo del cementerio santagero de Santa Ifigenia y en la Plaza de la Revolución en La Habana existen obras escultóricas semejantes. Mucho antes que la estatua de José Martí se colocara en el paseo que hoy lleva su nombre, existía en el área de Versalles un camino que llevaba directo al castillo de San Severín. Los planos de 1796, 1802, 1817, 1827 y 1831 muestran este espacio vial recto y paralelo a la orilla norte de la bahía. Ya en el plano de la ciudad de Esteban Pichardo, de 1846, cuando Versalles comienza su desarrollo, aparece este paseo con el nombre de Alameda o Paseo de Versalles. Para estas fechas, ya el barrio posee el mejor de los hospitales construidos en la isla y el sitio se convierte en el paraje elegido para levantar las quintas y avecindarse militares y funcionarios. Es conocida la historia de la estatua de Fernando VII, colocada de inicio en la Plaza de Armas frente a la Casa de Gobierno. En el sitio que hoy ocupa el monumento a José Martí, en el paseo, estaba don Fernando, bien visible por su tamaño y ahí estuvo hasta bien entrado el periodo republicano. No obstante, la repulsa popular, descontado el anacronismo y la obsoleta presencia de un símbolo colonial repudiado por los cubanos y por cuya causa fueron muertos dos matanceros que se burlaron del monumento del monarca en el inicio de la guerra del 68. Al cabo, esta estatua terminó emparedada para sustraerla a la vista de los ciudadanos, quienes, a falta de poderla quitar, le colgaban carteles satíricos. La que fue segunda rotonda del paseo tiene un monumento huérfano de identidad. Se hizo en homenaje a los muertos del regimiento de Kentucky, a los marinos participantes en la guerra de los Estados Unidos contra España. Se inauguró con el concurso de las autoridades locales y norteamericanas el 29 de diciembre de 1923. Luego del triunfo de la revolución, se decidió eliminar la tarja alusoria al hecho y se colocó en el sitio la estatua de bronce del poeta Plácido, la cual se mantuvo en esa locación hasta su traslado a la plazuela al inicio de la calle que lleva su nombre. En este lugar también estuvo por muchos años la estatua de Cristóbal Colón, que hoy está en el parque de su nombre, como siempre fue, al fondo de esa auto. La que fue tercera rotonda mantiene en cierta manera su diseño circular en torno al monumento que hace frente a la antigua zona franca. Se trata de una aguja a manera de obelisco de cuatro lados que tuvo en su tiempo una estatua en su punta cuyo destino final se ignora, hoy desaparecida. Este monumento, inaugurado el 24 de febrero de 1901, se levantó a memoria de los patriotas fusilados en ese lugar entre 1896 y 1897. Matanzas cuenta el mérito de tener el mayor número de ejecutados de todo el país por la causa de la independencia. Después de 1959, en el curso de la revisión de los monumentos matanceros, se retiraron algunas de las tarjas que tenían originales y se colocaron otras rectificando las que quedaron, suerte que también corrieron otros monumentos de la ciudad. Resulta de interés acotar que al producirse el triunfo de 1959, se revisaron los contenidos de las tarjas monumentales de la ciudad, proceso en el cual se retiraron aquellas que por su texto eran contrarias al espíritu revolucionario. En otros casos, se optó por colocar placas de rectificación, en tanto, en justa medida, se destacaban aquellas figuras de los gobres que habían muerto por consolidar la revolución. Ya desde 1902, con el comienzo de la república, se dieron nuevos nombres a las calles, avenidas y plazas y el paseo de María Cristina pasó a denominarse Paseo de Martí, conservando su estructura, aun cuando por paradójico contraste, la estatua que precedía el inicio fuera la del rey español, símbolo del poder colonial defenestrado. La importancia del paseo desde la segunda mitad del siglo XIX significó un valor agregado para una ciudad que al decir del viajero norteamericano Samuel Hazard, que la visitó en la década de los años 60, estaba considerada la segunda del país, ya con un sólido prestigio cultural. La alta sociedad matancera estaba respaldada por los capitales procedentes del azúcar y gustaba lucir su condición con la distinción necesaria, de manera que los paseos en volanta, por un lugar hecho exprofeso para tal propósito, venía a complementar las necesidades de la ciudad en cuanto a desarrollo urbano y social, por cuanto a ninguna de las otras calles o calzadas, como la que sería Ión, Tirrio o San Luis, poseían las condiciones reunidas de paisaje, amplitud, armonía constructiva y facilidades para el movimiento de los vehículos. El paseo tenía una condición agregada que aún hoy mantiene la espléndida vista hacia la bahía, que en el siglo XIX era el puerto creado desde fines del XVIII, con el fantástico espectáculo de las naves de vela. Había pocas casas en los alrededores, de modo que las alturas de la cumbre y sus quintas eran parte también del espectáculo de Versalles y de la ciudad, sobre todo del espacio urbano entre ríos, acaso con alguna de las primeras casas construidas en lo que hoy son las calzadas de Pedro Betancourt y Esteban. Las fotografías que se conservan de la época, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del XX, muestran un espacio de doble arbolado para la circulación peatonal y la vía sin cubrir aún con pavimento, lo cual se hizo ya entrado en el periodo republicano. Ya existía la bella Quinta Las Delicias, una construcción en madera de agraciado estilo situado a la entrada, lamentablemente desaparecida por la complejidad de su conservación y sus daños en el tiempo. Con el decurso, siempre en la entrada, se empezaron a edificar las casas de algunas importantes personalidades de la ciudad, aprovechando la cercanía al mar y la ventajosa posición de su altura. En la práctica, la disposición original de las calzadas dispuestas para peatones y vehículos todavía existe, convertidas en calles paralelas a la vía blanca. En cuanto a la escultura de José Martí en posición sedente, fue esculpida por el artista Manuel Rodulfo Tardo, quien fue la profesor de la antigua Escuela de Artes Plásticas de Matanza. Se trata de una figura a cuerpo completo, esculpida en un estilo moderno, que mide desde el bloque de la base, 2 metros 30 centímetros y pesa cerca de una tonelada. Lo que se ignora por la mayoría de los matanceros sobre la particular postura del apóstol es que está en altitud de recoger la bandera cubana después de los hechos del Pacto del Sajón. Esta escultura se colocó en el paseo en sustitución de la anterior de Fernando VII en ocasión del centenario del natalicio de José Martí en 1953 y la verja de hierro que rodeaba aquella se colocó en el también inaugurado en la fecha Parque de la Fraternidad en torno a la ceiba donde hoy se encuentra. Desde 1958 el proyecto de la Vía Blanca se estaba concretando y la pieza fundamental era el puente que salvaba el espacio de vacuna y agua. Esta carretera se convertiría en una de las más importantes del país además de ser de hecho parte de un futuro y extraordinario corredor turístico y en gran medida la conexión entre la capital y los repartos residenciales que se estaban fomentando en las afueras. La conexión con Matanza y sobre todo con la vecina playa de Varadero debía impactar por fuerza en el paseo de Martí adecuando lo necesario para una intensa circulación vehicular desde y hacia La Habana. El paseo perdió el doble albolado original para la circulación de peatones. La tercera rotonda desapareció como parte de la continuidad armónica del conjunto y se perdió por obra imperativa de la modernidad uno de los paisajes urbanos más bellos ejecutados en Matanzas en tanto la nueva carretera llegaba en curva hacia el extremo este del lugar. Era sin duda una necesidad inexcusable que no admitía variación. Con el tiempo se hizo necesario peraltar el tramo de curva para dar seguridad al tránsito vehicular a vida cuenta el giro cerrado que presentaba con respecto a la velocidad. En la práctica ya el centenario diseño original solo se conservaba en fotografías de la época. Cuando la vía blanca se extendió hasta Matanza y se hicieron las modificaciones del paseo el monumento a José Martí se retiró en 1958 tres años después en 1960 se colocó del lado de Matanza en la loma de vacuna y agua de modo que fuese vista por los viajeros en tránsito desde La Habana pero volvió a su sitio original en 1997 en ocasión del 144 aniversario del natalicio del apóstol sitio donde aún permanece aunque por su posición cercana a la compleja intersección vial no sea vista ya fácilmente distinguida por el transeúnto. El elemento patrimonial más destacado del paseo Martí es el monumento a su memoria además de los restantes que constituyen valores agregados aunque no se conozca por el común de los matanceros la razón de su historia y puesta en el lugar. Para la ciudad es un privilegio el poseer este singular monumento a José Martí con su carga de arte y simbolismo excepcional. Los invito y los convoco para un nuevo encuentro con la historia y el recuerdo porque la memoria es la dueña del tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!